Hola, hola mis amores, ¿cómo están? Yo una vez más por aquí traiéndoles un videíto nuevo En el día de hoy les voy a estar diciendo, porque he estado un poco perdida Qué cosas buenas y nuevas vienen y cuándo Entonces, si te interesa el video, quédate hasta el final, suscríbete si aún no lo has hecho Activa la campanita para que YouTube te avise cada vez que suba un video nuevo Me puedes seguir en mis redes sociales como son Instagram y Facebook, que van a estar apareciendo por aquí abajito Y ahora sí, vamos para el videíto de hoy Bueno mis amores, el último video que subí fue el 14 de febrero Hablándoles y felicitándolos por el 14 de febrero y para mí porque era una fecha tan importante Si no lo has visto que lo voy a dejar en la cajita de información para que vayas a verlo He estado perdida por uno Yo vivo en New York, Kentucky Increíblemente aquí las personas no saben manejar en lo absoluto En lo absoluto, en lo absoluto, en lo absoluto El 15 en la noche, mi mamá iba para su trabajo y la chocaron Gracias a Dios no hubo nada que lamentar El carro no lo pudimos mover de... no lo pudimos salir manejando Porque se reventó la goma de atrás, el maletero, el bumper de atrás completo no sirve Lo más probable es que él esté torcido Y todo fue por una persona, una muchacha Que venía comiendo literalmente lo que pica el pollo Y le dio a mi mamá por el lado de la goma derecha Es la cosa más absurda que había visto en los días de mi vida Porque mi mamá le iba rebasando Y ella fue a hacer una vuelta en plena carretera Entonces, le da a mi mamá Ustedes saben, mi mamá está operada a corazón abierto Pasamos muchos sustos, gracias a Dios No pasó nada Entonces, en eso estábamos todos estos días Llamando al seguro Porque en este estado, es estado de no culpa Si una de las partes se declara culpable El policía no tiene nada que hacer Increíblemente Y ya es a base de seguro Entonces, estamos en eso De ser carro, mi mamá le da un baja total Si no se lo dan Ya tiene un carro de renta, gracias a Dios Ya está más tranquila Entonces, en esa desbambarán mandábamos Otra cosa por la que estaba perdida Es porque lo más probable es que en el mes de marzo Ya salga mi tienda online de jabones artesanales Los voy a empezar a vender por Instagram Les voy a estar dejando aquí abajo el nombre Ya cuando ya esté listo Ya se los voy a estar diciendo por aquí también Van a ser jabones La mayoría en 3D Obviamente, hechos a mano Cuando yo les digo, señores, hechos a mano No es que yo hago así No, señores Se dice hechos a mano porque no necesito una máquina Ni una fábrica Son jabones artesanales Lo voy a hacer lo más natural posible Lo más natural posible Con aceites, con leches Con fragancias Toda esa serie de cosas Sí, porque lo aclaro Porque hay personas que creen que yo hago jabón a mano No, señores No, no es así Entonces Que es un 50% molde Y un 50% envoltura Y terminado final Y todas esas cosas Sí, eso sí lo hago yo Y me paso muchas horas parada Esperando a que se seque jabón Esperando a ver cómo termina Al terminado Si hay que hacerle Alguna cosita Para que se vea aún más en Al relieve Todas esas cosas También les voy a estar dejando Creo que tengo imágenes De un jaboncito Así que se los voy a estar dejando por aquí Para que tengan idea Van a ver eso Como les dije De 3D Que la mayoría de las personas Los cogen para Regalar En ocasiones Como baby shower Como bodas Para niños Recuerden que yo tengo un niño Si Si a mi niño no le funciona Obviamente no se los voy a vender a ustedes Entonces Antes de yo salir A vender algo Obviamente ya yo lo probé en mí Así que Estamos en eso Por eso les digo Que más Más menos Tengo pensado Que además que viene Porque esto es un proceso de prueba Todas esas series de cosas Todavía no estoy segura Bien con el envío ¿Cómo será? Si sé Si quiero Hacer muchas ofertas Pero ya eso se va a ir viendo En la marcha Por el momento Quiero empezar a venderlo Por mi Instagram Que ya al principio del video Lo vieron Va a ser bien sencillo Son pagos Paypal Así que no hay ningún riesgo Es por eso Ustedes saben Quiero tomarme mi tiempo Quiero ver Bien Como Cuanto es lo del envío Porque a lo mejor Hay algunos Que si puedo costear yo Otros si los van a tener Que costear ustedes Así que quiero Quiero ir amarrando Como decimos nosotros Todos esos cabos Entonces por eso Es que he estado Mayormente perdida Porque señores Lleva su Lleva su trabajito Hay muchas personas Muchas de mis amigas Más inscritos Para que entren monar A todas les he dicho Que no Porque tenía Otro proyecto Ya saben Cuál es el proyecto Y realmente No me gusta hacer Una cosa Si no lo voy a hacer bien Entonces Quería estar 100% En esto Para que me saliera bien Entonces Si esto me sale bien Que estoy segura Que si va a salir bien Porque los jabones Están bellos Ya veré después Más adelante Si se puede incrementar Velas Y toda esa serie De cosas También van a ver Jabones regulares Sin Que no sean de 3D Que sirven normal Para bañarse Todos sirven Para bañarse Pero por lo general Los bonitos Se quedan Para regalos Y para adornos Los quiero hacer Para piel grasa Piel seca Piel mixta Toda esa serie De cosas Ustedes saben Que yo con la piel Soy muy Como se dijera Muy piqui Por eso Quiero primero Probarlo yo Y toda esa serie De cosas En eso Es en lo que andaba Por eso Estaba un poquito Perdida Pero Perdónenme Pero para que las cosas Se den bien Hay que hacerlas bien Entonces En eso estaba Ya Prontico Prontico Les voy a estar diciendo Como Cuando ya esté disponible Todos los jabones Los precios Las ofertas Porque no Van a haber jabones Solos Y también Van a haber Cestas Son Son unas cuantas cosas Que hay que ir Amarrando Por eso les digo Que Esto es poco a poco Así que Espero Verlos en Instagram Y espero muchísimo Que les gusten Mis jabones Porque Los hago Con mucho Con mucho Con mucho Amor Muchos besitos Y hasta un próximo video ¡Suscríbete al canal!